El que no va, el que no va, por favor. Bueno, primero agradecerle al compañero Hugo Jafki que se haya podido llegar hasta acá, sabemos de sus múltiples actividades. Y segundo, Hugo, como yo lo decía antes que vos llegues, es importante la presencia de Hugo Jafki, que repito, la ciencia y la tecnología no es un tema de los que trabajamos o de los trabajadores en ciencia y tecnología, sino que es un tema de todos los trabajadores del país. Y por eso está Hugo acá. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que por suerte me pude hacer el tiempo como para venir. Me hubiese gustado no estar presente en este encuentro. Creo que es muy importante que tengamos compañeras y compañeros poniéndole cabeza, esfuerzo y tiempo a un tema que algunos pretenden directamente mostrarlo como que, bueno, es uno de los tantos temas a los que tenemos que aprender a renunciar. Los argentinos y en general, los latinoamericanos y más en general, los pueblos de la periferia del mundo. Creo que forma parte central de una disputa que tiene que ver con un modelo de nación, que tiene que ver también con un proyecto de, ya no solamente de los argentinos, sino de América Latina, porque tener la posibilidad de desarrollar la ciencia y la tecnología tiene que ver también con la posibilidad de dejar de ser el patio trasero en los Estados Unidos y en Norteamérica. Y creo que en esa disputa contamos con elementos a favor y elementos en contra. En contra, el hecho de que contra lo que sería la evidencia, lo razonable que es que todos los argentinos que tienen poder de decisión compartieran la determinación de estudiar para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, tenemos una clase dominante que históricamente nos ha querido ubicar como el granero del mundo. Ahora en una versión más moderna, en el siglo XXI, la góndola del mundo. Y la verdad que hoy no podemos ser ni la góndola del mundo, porque hoy estamos reprimarizando absolutamente todo lo que se exporta en nuestro país. Y esa clase dominante quiere incrustar nuevamente a la Argentina, así como nos incrustaron en el Fondo Monetario Internacional, lo quieren hacer nuevamente en ese mapa de la División Internacional del Trabajo, donde siempre nos tocó claramente el papel de exportadores de commodities o productores de commodities. Es una vieja diputa. A favor tenemos la historia de un proyecto nacional que expresó la rebeldía ante ese intento de los poderosos de someter a nuestro pueblo. Yo creo que cuando uno ve las cosas que se hacían en la Argentina hasta más o menos la década del 70, toma conciencia de cómo los poderosos de adentro y de afuera del país intentaron abortar un proceso que hizo que la Argentina tuviera niveles de desarrollo científico y tecnológico hasta principios de la década del 70 que eran tenían muchos parámetros similares a los de Canadá. Yo no sé porque la vez que fui a Canadá me encontré con un equipo multidisciplinario que había trabajado había hecho una investigación que intentaba encontrar la explicación de por qué Argentina y Canadá que hasta mediados de los 60 principios de los 70 tenía parámetros similares en términos de la producción industrial a la ciencia y la tecnología después de ahí tienen una trayectoria tan asimétrica tan distinta en la que Argentina queda retrasada queda retrasada después respecto de Brasil incluso nosotros teníamos hasta esa época una producción industrial mucho más desarrollada y avanzada que la de nuestro país es el mal y todo eso se volcó a partir de una decisión que yo creo el punto más claro de ruptura que tiene es la dictadura genocida y el intento de no el intento digamos la determinación de empezar a destruir la base industrial de Argentina porque creo que está claro que el desarrollo científico y tecnológico está estrechamente ligado a la posibilidad de tener manufactura de tener industria de tener valor agregado y eso además para nosotros como trabajadores implica la posibilidad de tener una clase trabajadora con trabajo formal con trabajo digno o tener una clase trabajadora precarizada con una mano de obra sobreexplotada y con la mitad por lo menos de lo que sería esa fuerza laboral en condiciones de informalidad o en condiciones de trabajo absolutamente sin derecho creo que a favor tenemos esa historia a favor tenemos la experiencia que se intentó hacer entre el 2003 y el 2015 porque creo que fue el intento de retomar ese camino es cierto que cuando uno lo retoma ya desde muchos escalones más abajo sabe que lo está haciendo desde muy atrás y con mucho viento en contra a veces uno podrá discutir si todas las políticas fueron buenas creo que hubo una clara intención que era no aceptar la condición del país productor de materia prima hubo denodados esfuerzos se utilizaron recursos provenientes del bolsillo de todos nosotros del estado nacional para favorecer el desarrollo de determinadas áreas de producción a veces quizás con mucho voluntarismo se puso mucho dinero por ejemplo en la industria automotriz muchísimo se financiaron muchos emprendimientos pero a pesar de que el sindicato lo hablábamos con Pinedinelli la lucha de los compañeros para tratar de evolucionar ese 80-20 que tiene la producción automotriz o sea nosotros acá producimos los componentes que requieren digamos una producción menos sofisticada y el 80% que importamos para fabricar un auto en la Argentina es una producción de alta tecnología la parte del auto que tiene más tecnología viene importada y eso nos llevó a un problema que fue el tema de la restricción externa es decir el cuello de botella que llevó al gobierno en un momento a tener que plantear lo que acá le pusieron de nombre el cepo cambiario y empezó este digamos empezó a aparecer bueno un punto un flanco débil que ha sido un problema recurrente ¿no? permanente es decir cuanto más logramos desarrollar la industria más divisas necesitábamos para que la industria funcione eso creo que tiene que ver estrechamente con la falta de investigación con la con la falta de soberanía tecnológica es decir nosotros para producir tenemos que importar y para importar necesitamos dólares entonces cuanto más desarrollamos la industria más necesidad de dólares tenemos por eso hoy están mostrando esta posibilidad de llegar al déficit cero vamos a llegar por vía de esta recesión brutal a la que nos están empujando hoy lo decíamos en la discusión del presupuesto y están desmantelando todo lo que tiene que ver con los avances para vincular la educación con la ciencia y con la tecnología recién hablábamos con los compañeros acá al principio el desmantelamiento de conectar igualdad que además tiene que ver con un de alguna manera con cristalizar una brecha que es la verdadera brecha que nos divide a los argentinos que es la brecha de la desigualdad que es la brecha que tiene que ver no solamente con la cuestión económica sino con el acceso o mejor dicho con la imposibilidad del acceso a la educación a la ciencia y la tecnología esto que algunos querían mostrar como ese que dijo nos quisieron convencer de que podríamos usar el aire climatizado y no sé qué más en realidad para completar la frase tendrían que haber dicho nos querían convencer de que cualquiera podría agarrar una computadora o una pc utilizar ahora están restituyendo eso que marca una clara línea divisoria entre los que van a acceder a los conocimientos y los que no o los que van a tener conocimiento simplemente como plantea el Banco Mundial para poder ser mano de obra flexible que también lo dijo el Ministro de la Educación Noeste creo que es un gran tema y es un gran tema que solamente lo vamos a poder resolver en un plano regional es muy difícil